Por la afirmativa 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones. Este fue el resultado de la votación de la Cámara de Diputados que abrió paso a un juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, situación que Robert Frank, académico de Estudios Públicos de la Universidad de Chile, dice tendrá un impacto político limitado. Creo que si llegara a ser destituido va a ser más bien una anécdota media trágica en la carrera política del presidente, pero no creo que tenga mayor impacto en la estabilidad política del país ni en el resultado de las elecciones. Esto teniendo en cuenta que Chile está a menos de dos semanas de la primera ronda de elecciones presidenciales y legislativas, el diputado de la oposición, Jaime Naranjo, destacó la importancia de la decisión. Es un presidente que no solamente ha actuado al margen de la prioridad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación. Ante lo que Frank tiene su propia lectura. Si uno se fija, los candidatos de su propio sector hacen todo lo posible para alejarse de él, porque uno es un presidente popular y no tiene capital político para traspasarle al siguiente. Y aunque la medida enfrenta un futuro incierto cuando sea sometida a votación en el Senado, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara, dice que podría tener un impacto positivo. Una vez más se pone de relieve que la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en regímenes presidenciales está abriendo un escenario que no solía darse. Laura Sepúlveda, Voz de América.